Hola, soy Larisa Costas. Queremos comenzar el click de hoy haciendo llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados de los ahora mayores de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana Ronald Ramírez Sánchez. Y Jackson García Betancourt. Paz a sus almas. 1994 unos sicarios a bordo de un Renault 9 blanco asesinaron a Manuel Cepeda Vargas en Bogotá. Político, poeta, senador, periodista y director del semanario Voz de Colombia. Hablo del padre del senador Iván Cepeda. Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, labrador, suboficiales retirados del ejército de Colombia y Edilson Jiménez Ramírez, alias Eniato, fueron sindicados por el homicidio. La fiscalía sostuvo que el magnicidio contra Manuel Cepeda, también senador, se enmarcó dentro del genocidio contra la Unión Patriótica. La persecución, el hostigamiento y el genocidio de militantes de la Unión Patriótica son un caso emblemático de violación masiva de los derechos humanos y políticos en Colombia. Un genocidio ante el cual los medios de comunicación hacen un silencio cómplice o peor. Los datos que ofrecen sobre el exterminio vienen cargados de una atmósfera compositiva que estigmatiza a las víctimas. La organización fue formada por una confluencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación que llevó a cabo el presidente Belisario Betancourt con el Estado Mayor de las FARC. En 1984 las partes sellaron el compromiso a acuerdos de la URIBE que implicaba el surgimiento de un movimiento político de oposición que permitiera a la guerrilla incorporarse a la legalidad mientras que el Estado tenía el deber de garantizar los derechos políticos de sus integrantes y efectuar reformas democráticas para el ejercicio de las libertades civiles. El Partido Comunista de Colombia fue la organización mayoritaria en la conformación de la Unión Patriótica. Suscritos y acribillados ese mismo año se registraron los primeros asesinatos y desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado en complicidad con el paramilitarismo. Las constantes violaciones a los acuerdos, la persecución y los asesinatos rompieron el diálogo y todos los integrantes de la oposición al gobierno que se sumaron a la Unión Patriótica fueron identificados como insurgentes. Este tal vez sea el antecedente más franco de los falsos positivos en tanto que estableció dentro del orden social colombiano que todo lo que oliera izquierda, todo lo que oliera pueblo, todo lo que oliera comunismo fuese identificado como parte de la guerrilla. Y hay que agregar todo lo que huela a Bolívar, porque nuestro libertador es en Colombia el primer subversivo. Más de 20 años después la persecución continúa. El año pasado la caravana de la candidata presidencial de la Unión Patriótica Aida Abella fue atacada con 14 disparos con armas de fuego en el departamento de Arauca, una región fronteriza con Venezuela, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales, es decir, de paramilitares. Se calcula que son 5.000 las personas asesinadas, desaparecidas y torturadas, entre quienes se encuentran dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales de la Unión Patriótica. De ese mismo cuadro hacen parte detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas de sus áreas de influencia, decenas de atentados dinamiteros contra sus oficinas y familias enteras exiliadas. Durante el gobierno de Uribe, 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano fueron asesinados. Otros 38 desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales. Si nos dejamos llevar por la cultura mediática, seguramente Colombia sea el país en el que el único riesgo es que te quieras quedar, o donde los caballeros las prefieren brutas, o un país de niñas ingenuas que se mezclan con narcos, porque sin tetas no hay paraíso. Hay una Colombia oculta que sufre, una Colombia víctima de las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de un Estado que ha legalizado el paramilitarismo y la criminalidad. La lucha de Venezuela por una nueva frontera nos da la oportunidad a los hijos e hijas de Bolívar de poner el foco sobre esas víctimas deliberadamente ignoradas, no solo por los medios de comunicación, sino por las instancias internacionales que se supone deberían preocuparse por los derechos humanos. ¿Verdad, señora Almagro? La creación de una nueva frontera debe implicar también una batalla comunicacional, una boyacá de ideas por la liberación del pueblo colombiano, por sus derechos humanos y políticos, de los cuales hoy sin duda carecen. Venezuela está siendo la ventana a través de la cual se expresan los colombianos y las colombianas que invisibilizan los medios neogranadinos. Nosotros tenemos que atender a ese llamado histórico. Ayer en el Teatro Teresa Carreño se efectuó la Conferencia Internacional Derechos Humanos en la Frontera. Me invitaron a participar. Y allí conocí a Jeco, el músico que tocó la pollera colorada en aquella extraordinaria marcha de venezolanos y colombianos y miraflores por la paz y contra el paramilitarismo. Jeco es uno de los millones de desplazados colombianos. Él era el publicista de Corozal por sus habilidades con el pincel y músico de excepción en aquel pueblo conocido por su riqueza musical. Toca la guitarra a la perfección y el acordeón que aprendió después de viejo, según sus palabras. Jeco me dijo, yo tenía una buena vida, tener una buena vida en Colombia es poder alimentar a tu mujer y a tus hijos, pero no soportaba ver la mendicidad o al pueblo vendiendo rifas para poder comer, que es una forma de mendicidad escondida, oculta. Eso fue lo que él me dijo. Y entonces se limpiaba las lágrimas y yo hice un esfuerzo de verdad para tragar las mías. Así terminó en un comité cívico para la fiscalización del uso del erario público en Corozal. Trataron de captarlo, entonces le dieron un cargo en la alcaldía y él siguió fiel a la lealtad al pueblo. Entonces trataron de comprarlo y siguió fiel al pueblo. Entonces lo convirtieron de la noche a la mañana en guerrillero, en comunista, en insurgente. Y llegaron las amenazas de muerte y tuvo que desplazarse a Bogotá. Y de aquella vida cómoda no quedó ni rastro. Pero se aferró a la canción necesaria, a la canción del pueblo, a la canción de protesta. La persecución política lo alcanzó en Bogotá. Y así fue que la diáspora, como un mar de tristeza, lo trajo a Venezuela. Me alejo sin saber si me llaman o bien O si regresaré andando con mis propios pies Con mis propios pies Me alejo sin saber si me llaman o bien O si regresaré andando con mis propios pies Fue difícil soportar En los entierros ver a mi gente llorar Los victimarios tranquilos viendo pasar Viñitos de consolados que entierran a su papá Me alejo sin saber si me llaman o bien A veces hablamos de cifras, pero detrás de cada cifra hay seres humanos, nombres y apellidos, personas, historias. Y con este espíritu quiero rescatar algunos datos aportados ayer por el defensor del pueblo Tarek William Saab. 20% de la población en Venezuela es colombiana Entre 70.000 y 100.000 colombianos tienen pensión en el país Entre los años 2013 y 2015, 120 defensores de derechos humanos en Colombia han sido asesinados 85% de los colombianos desplazados que permanecen en Latinoamérica está en Venezuela Huyen del paramilitarismo, huyen del narcotráfico, pero huyen también del plan Colombia Y Venezuela no puede perder de vista que la lucha por una nueva frontera es una acción de defensa de soberanía ante el imperialismo Ayer nuestro compañero Pérez Pirel alertaba en la conferencia que la incursión del paramilitarismo colombiano en Venezuela Era parte de un plan tenaza cuyo objetivo es borrar las fronteras del Estado-Nación venezolano Al diluir nuestras fronteras y quebrantar nuestra soberanía El paramilitarismo genera zonas dominadas por su fuerza mercenaria Con sus leyes, con sus estructuras Y en ese río revuelto, los gringos quieren pescar el petróleo barato Estamos a tiempo de evitar esa tragedia La estrategia de la oposición se orienta en ese sentido La llamada salida o la instalación de células violentas y fascistas A las que no le temblaba el pulso a la hora de asesinar, incendiar, herir y hasta decapitar Dominaron por un corto periodo de tiempo zonas aisladas En las que se impedía el ingreso de autoridades constituidas por el Estado Es decir, ellos querían dominar territorio por la viga paramilitar Y comenzar en Venezuela una tragedia similar a la que vive Colombia O a las guerras del Medio Oriente por el petróleo La oposición en el ejercicio de funciones gubernamentales Se ha publicitado al exterior como un paraestado No olvidemos el reportaje del programa de Ana Rosa En el cual Enrique Capriles era presentado como un líder confinado a la selva Con fuerte custodia armada a un paso de la insurrección La nueva frontera de paz frustra los planes de una oposición Que lleva más de una década tratando de repartirse el país por trocitos Este 6 de diciembre, al elegir, no podemos perder de vista esto Estados Unidos colaboró con las células criminales que pretendieron instaurar El gobierno del terror fascista en el año 2014 en Venezuela Y abiertamente piden la liberación del monstruo de ramo verde Responsable de los crímenes cometidos durante el plan paramilitar La Salida En el marco de la creación de una nueva frontera de paz Estados Unidos alertó hoy a sus ciudadanos que planeen viajar a Venezuela De que la violencia es generalizada en el país Y destacó en particular el auge de los robos armados en Caracas Incluso con rifles de asalto y granadas El crimen callejero puede tener lugar en cualquier momento Y las áreas residenciales lujosas donde muchos ciudadanos estadounidenses viven o visitan No son inmunes al crimen callejero Y los robos en las viviendas, indica el comunicado No hablan nada de su ampa fascista Dejan bastante claro además quienes les importan a ellos Las acciones del gobierno de Obama han estado tan comprometidas con el terror Con el crimen y la violencia Con el paramilitarismo Con los mercenarios Que hoy por primera vez Un exfuncionario del Nobel Aceptó que fue un error Habérselo otorgado El exsecretario del premio Nobel de la Paz Heir Ludenstadt Se lamentó por haberle otorgado el galardón al presidente de los Estados Unidos Barack Obama Pues el mandatario no cumplió con lo que el comité organizador esperaba de él Dijo que fue un fracaso Pues apostaban a que el premio lo fortaleciera E incentivara a aplicar más esfuerzos en temas como el rechazo general a las armas nucleares A reforzar la diplomacia internacional y fomentar la cooperación entre los pueblos Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia Nosotros reincidimos en el amor y la esperanza Hasta un nuevo click ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!